Hola, soy Lorena, responsable de marketing de Necuri Motor, concesionario BMW Mini en el Alto de Necuri. Queremos colaborar con la campaña de Cruz Roja porque nos parece una acción solidaria, bueno, pues muy emotiva, muy bonita. Queremos llevar a los niños sonrisas, también nosotros, y tendremos un punto de recogida de juguetes en la esplanada del centro comercial Zubiarte. Allí tendremos un contenedor que nos gustaría llenarlo de juguetes y os animamos a que vengáis y dejéis, pues bueno, pues un juguete allí. Nosotros ofrecemos además unos sorteos, unos mini sorteos a cambio de estos juguetes. Vamos a sortear cenas en el minibar, vamos a sortear el mini un fin de semana y entradas para mini conciertos que haremos en el marítimo. Entonces, bueno, pues os esperamos allí del 28 de noviembre al 28 de diciembre. ¡Gracias!